El Evangelio a tu Alcance El Evangelio a tu Alcance Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley Porque abruman a la gente con cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Seguimos ahora con esta seguidilla de pasajes del Evangelio En donde volvemos a esas confrontaciones entre Jesús Y el modo de proceder que tienen los fariseos Y ahora también a los doctores y maestros de la ley Y es que Jesús siempre es alguien que cuando actúa Sobre todo de cara a Dios Es alguien que cuando actúa Lo hace de la manera más natural Más sincera Sin doblez e hipocresía Y obviamente Cristo como modelo Nos advierte a nosotros Que tengamos cuidado De no caer en el error De actuar Y de hacer las cosas de la manera equivocada Y sobre todo De hacerlas de forma hipócrita Es decir Queriendo nosotros Querer agradar a Dios Entre comillas Pero en realidad Nos estamos agradando a nosotros mismos Y por eso es que Jesús va Y arremete Contra la actitud de los fariseos Ustedes son hipócritas Porque pagan los diezmos De la hierbabuena De la ruda Porque siempre En la cultura judía Se pagaba diezmo de muchas cosas Que los judíos obtenían Y los fariseos para aparentar Y para ser buenos Ante las demás personas Sobre todo Porque tenían poder adquisitivo Pues pagaban el diezmo de todo Pero cuando Ese dinero tenía que servir Para la justicia Y para el amor de Dios Es decir La caridad Ellos no Ahí si no Claro que no Ahí no ¿Por qué? Porque eso no les atraía Presencia ante Dios Entre comillas Sino que Cumplir con lo establecido Por las normas El aparentar ser justos Cumpliendo las normas Eso a ellos les daba fama Pero El amor La justicia Que no da fama humana Pero que si Atrae la gracia de Dios Eso a ellos no les importaba Y Jesús Arremete contra ellos Esto deberían de practicar Sin descuidar Aquello Hay de ustedes Porque les gusta ocupar Los lugares de honor Y aquí es donde Jesús Va Y arremete En donde más les duele A los fariseos Su honor Que ellos Con todo esto Lo único que buscan Es el honor Es la gloria Mundana Y obviamente Aquí es donde el Señor Simplemente le dice No No lo hagan Porque entonces Ustedes Lo que están haciendo Es aprovecharse De la ley de Dios Es aprovecharse De Dios Para ganar su fama Utilizan a Dios Como trampolín Para ellos Ser honrados Y no Hacer de su vida Un continuo Homenaje A Dios Y eso nos puede suceder En la iglesia Que simplemente nosotros Cuando actuemos en la iglesia Llegamos las cosas En la iglesia Porque lo hacemos Para conseguir honor Para que la gente Hable bien de mi Para que la gente A mi me reconozca Y es una tentación Y es siempre Una cosa Que muchos cristianos Lamentablemente Hacen dentro de la iglesia Y si con eso Tienen que ir en contra De la ley de Dios De los mandamientos De Dios De la enseñanza De la iglesia Y de la misma iglesia Lo van a hacer Y con que excusa Yo sigo a Dios No sigo a la iglesia Porque me estorban No La iglesia estorba Pues tu Pensamiento Egoísta La estorba La iglesia te estorba A ti Porque la iglesia Te dice Debes de buscar A Dios No tu propio provecho Y cuando la iglesia Te lo dice A ti te duele Porque te pega En tu orgullo En tu diabólico orgullo Y por eso Terminas haciéndote Enemigo de la iglesia De los hermanos Del sacerdote De toda la comunidad Porque ellos Comprenden que los honores Son a Dios No a los hombres Y como tu quieres Ese honor de Dios Para ti Entonces te alejas De la iglesia Y no Debe de ser así No tiene que ser así Sino que tiene que ser Siempre buscando Los honores Para Dios Y nosotros Gloriarnos De la honra De Dios Y obviamente Los doctores de la ley También recibieron Su varopal Cuando Jesús le dice Ustedes como doctores De la ley Es decir Los que estudian la ley Y buscan maneras En como cumplir la ley Hacen cargas Insoportables A la gente Pero ellos No las tocan Ni con la punta Del dedo Porque los doctores De la ley Eran aquellos Que de la ley De Dios Sacaban Otras leyes Supuestamente Para cumplir mejor La ley de Dios Pero al final Ellos hacían Y elaboraban leyes En donde Para ellos Fuera fácil Cumplirlas Pero para la gente De a pie Para la gente Humilde y sencilla Que tenía que luchar En su día a día Les creaban leyes Pesadas Para que ellos No cumplieran Esas leyes Se volvieran Pecadores A los ojos De los demás Y ellos Como se ponían Leyes fáciles Las cumplían Y aparecían Santos Ante los demás Pero al final Eran leyes Humanas No era la ley De Dios A la cual ellos Pervertían Con sus malas Enseñanzas Y eso queridos hermanos Tenemos que tener cuidado Que la ley De los hombres Siempre tiene que estar Por debajo De la ley De Dios De la ley 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 Gracias.